Muy buenas y bienvenidos a DEPREPE y hoy estamos en el capítulo 10 de Heavy Rain Pues nada, como ya sabéis, Norman Jayden y el otro, que no me acuerdo como se llama El Teniente Blake, han estado interrogando al psicólogo de Ethan Marsh Lo último que les enseñó, ya sabéis, fue la figura del origami No sé si... él podría ser el asesino del origami, eso ya os lo dejo a vosotros Pero bueno, vamos a continuar, creo que seguíamos con Norman Jayden Quiero que mandes a todos los hombres disponibles a buscar a Ethan Marsh Quiero un hombre en su casa día y noche, notifica a todas las agencias que empiecen a buscar Mantén vigiladas las estaciones de tren, aeropuertos y terminales de autobuses Quiero a todos los polis de la ciudad tras él, para que si se mueve, nos enteremos Sí, Ethan Marsh es el asesino del origami Pero bueno, ha sido muy poco lo que jugamos con Norman Jayden Apenas aquí jugando al golf Buen golpe Gracias, pase por favor, señor Selby ¿Quiere un café? Ah, no, gracias ¿Juega usted? Lo intenté una vez, pero creo que el dueño del campo aún sigue buscándome Es un juego interesante, requiere fortaleza, pero también sangre fría y precisión absoluta ¿Le apetece golpear unas bolas conmigo a quien no hay peligro de estropear el gringo? Vale Venga A ver si lo puedo coger ahora Vale Vamos a coger la bolita La ponemos No sé cómo se llama esa cosa Lo más importante es agarrar el palo correctamente Y cuando esté listo, golpee Vale R1 L1, pues sí Y lanzamos Bueno Es su primera bola Debería darle más fuerte la próxima vez Bueno ¿De qué vamos a hablar? Supongo que no me ha invitado aquí solo para jugar al golf, señor Crammel He oído que ha estado haciendo preguntas sobre mi hijo Así es Quiero saber si Gordi está relacionado en el caso del asesino del origami ¿Y qué si lo está? Ah, pues sí Ahora la da fuerte Mi hijo no tiene nada que ver con esos asuntos Entonces no tiene nada que temer de mi investigación Investigar a mi hijo no es asunto suyo Ya le he dicho que no tiene nada que ver Con el debido respeto, señor Crammel Soy yo el que he decidido a quien quiero investigar Ya directamente Soy un hombre influyente, señor Selby Y pago muy bien la lealtad ¿Está intentando comprarme? Digamos que pretendo hacerle ver lo que más me conviene ¿Cuánto quiere por dejar a mi hijo en paz? No Creo que no me ha entendido Yo no entro en ese juego No se acerque a mi hijo, señor Selby Si lo hace, se arrepentirá Que pase un buen día, señor Crammel Te arrepentirás tú Buena partida de golf Sí, sí, muy buena Vale Toca con Ethan Marsh Bueno Vamos a por la siguiente prueba Esta prueba os va a gustar Lagartos de porcelana Parecen nuevos Pero no pega con el resto de cosas Bueno, ahí no había nada en realidad Podríamos haberlo dejado tranquilamente Este es Vamos a coger ya la llave Así ya la tenemos Como se nota el sonidito del viento Entrando por Siéntate, siéntate ¿Estás preparado para Sufrir por salvar a tu hijo? Sí Tienes cinco minutos Para cortarte la última falange De uno de tus dedos Delante de la cámara Si lo consigues Recibirás tu recompensa Empieza Ya Vale Tenemos cinco minutos Bueno, a ver Esto podemos dejarlo por ahí Creo que había algo más Vale Te quedan cuatro minutos Y treinta segundos Podemos hacerlo más a lo bestia también A ver No, 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 no Vamos al baño A ver si hay algo en el baño Y vamos a probar ya por última vez En la cocina Vale Vale A lo mejor nos lavamos la cara Porque es lo que va a pasar Bueno, a ver Te quedan cuatro minutos Nos llevamos esto también Pues vale Ya, nos sentamos Vale Pegamos un trago Porque Esto hay que soportarlo Bebe tranquilamente Vale Ya está Ya no bebas más Yo creo que A ver Primero esto No lo metemos en la boca Porque esto va a doler Y Cogemos el cuchillo Vale Te quedan tres minutos Y treinta segundos Hazlo No te cortes Ya Directamente Vale Vale Afuera Vale Deja de gritar Vale 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 Karina Debajo del escritorio ¡Suscríbete! Vale, ya que ya tenemos las siguientes Roosevelt podría ser Vale Dedo de oro Lo vamos a dejar por aquí Ha sido cortito el capítulo Pero bueno Así que Espero que lo estéis disfrutando Muchas gracias a todos los que lo veáis Y como siempre suelo decir Dadle a like, compartir Y si es la primera vez que paséis por mi canal Suscribíos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta otra